¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos en su programa Cazadores de lo Paranormal. Y bueno, traemos un programa muy muy interesante porque vamos a hablar de todos los fraudes y vamos a sacar todas las mentiras del tercer milenio. Ya saben que me encanta a mí. Es un homenaje para estar chingando. Y bueno, quiero presentarles a los titulares de este subprograma Cazadores de lo Paranormal. A mi lado derecho se encuentra pues Lolito. Lado izquierdo. Ah, pues sí. Bueno, pero mira, ahí está. Ahí estoy aquí. Ahí está. Derecho. Hola, buenas noches Carlos, Lick y Brenda. Perdón. Brenda, mi hija. Brianda. Bueno, perdón y a todos los que nos están viendo allá, este, hoy viernes. Disculpen, es verdad. Sí, sí, sí. A mi lado derecho se encuentra aquí. No, somos lones de Mopsan. Ah, bueno, se encuentra aquí obviamente, mi estimado Lick. Mucho gusto a toda la gente. Bienvenidos a este programa. A favor de ponerse la pijama y abrocharse el cinturón. Ah, quítense. Si están con la pareja, quítense la pijama. Sino que pintes aburridos, la verdad. Sí, bueno, eso sí, 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 sí. Lo está haciendo favor. Ahoraburaremos ser a menos para que no se nos distraigan. Sí, vamos a hablar. Si están ahí. Cuando digan, se le apareció el monstruo, digan. Ay, guau, guau, guau. Cuando quítense la pijama y vamos a hablar de incubos. Y vamos a empezar las invocaciones. Sí, sí, todo, todo. A ver, agárrame el triangulito. No, no, no. Ah, bueno, tenemos a una invitada como conductora, Monse. Sí. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Qué serio, ¿no? Sí, pues es que no ha agarrado confianza. Sí, es que tengo de llamas brindas. ¿Cómo no quieres que esté así? Empiezan con las ofendas. Bueno, pues vámonos directos a su programa, Casados de lo Paranormal. Y bueno, quiero decirles que durante muchos, muchos años he estado chingando a este hijo de su puta madre, al pinche Mausán. Saludos. Y que ya sé que está viendo el programa, ya me queda claro que está viendo el programa. Y seguiré chingándolo, seguiré chingándole, seguiré sacándole de los fraudes. Así que Jaime, estás invitado a quedarte. Sí, sí, sí. Hasta que vayas y que chingues a tu madre. Así de ese tamaño y es personal el asunto. Entonces, pues yo me acuerdo... Ya, déjese viejito. No, bueno, bueno. O sea, digo, hay cosas muy interesantes, ¿no? Pero quiero decirte algo. ¿Me vas a decir que no a lo de los mayas cuando parece que el cabrón estuvo ahí? Mira, de entrada, de entrada, de entrada. Eso que de la desaparición de los mayas, que es la mentira más garrafal que puede existir. O sea, ¿cómo se va la gente de las ciudades? Pues nada más hay tres formas. Falta de agua, falta de comida y basura que trae enfermedades. ¿Y los mayas todavía hay mayas ahí? Pues sí. O sea, eso no estás de acuerdo. Pues es que ahí vive gente todavía. Digo, o sea, uno se cambia de lugar. Este piche muy grosso. Ahora, yo les voy a decir una cosa. O sea, recuerden que el engaño y el que alcanza un lucro indebido se considera un fraude. Sí, sí, sí. Entonces, este tipo ha venido haciendo fraudes por todos lados y engañando a la gente por todos lados. Lo bueno es que ya su chingadera ya se va a acabar. Eso es lo más importante. Pero aún recuerdo uno de los fraudes que cometió este infeliz. ¿Por cuál quieres que empecemos? Vámonos por el brazalete. ¿Se acuerdan del pinche brazalete? Ese que... ¿Era pulsera? No, no, no. Miren, vamos a... A ver. Jaime nos dice que él consiguió un amigo. Un socio. Ha de haber sido socio. Sí, sí, sí. Que él tiene acceso a unas pulseras, no que se les mágicas. Extraterrestres. Creo que así es la manera de decir que él emplea para decir que son... Pero, ¿sabes qué me sorprende más? No, espérate, déjate. Deja gente que todavía le pongo a creer. Espérate. Dios mío, pateame los güeyes. Es una pulsera. O sea, ya ni las mujeres usan pulseras, señores. O sea, pero bueno. Entonces, ¿qué usas tú esta pulsera? Pulsera. El nombre de pulsera viene porque viene a la altura de la muñeca, donde normalmente se hace lo que es la detección del pulso. Pulsera. Claro. Brazalete. El brazalete no se utilizaba en las muñecas. Ajá. Se utilizaba en los brazos. Brazalete. Ya lo utilizaban. O sea, eran los egipcios. O sea, eran los egipcios. O sea, eran los egipcios, los esclavos. O sea, era una estructura de metal con la finalidad de contener o detener a las personas. Sí, claro, claro. Entonces, o es brazalete o es pulsera. Ok. Puede ser un error de sintaxis, ¿no? O sea, vamos a suponerse equivoco. Un error de cerebro. Es bien raro que los extraterrestres, siendo otras razas, así que bien, así, tengan el mismo grosor que nosotros, la muñeca. Obvio, obvio. La culpa es un unicex. Es que la culpa no es delirio, sino que lo hace el compadre. No, no, pero bueno. O sea, toda esta gente pendeja que todo lo le puse a este pinche imbécil. No, no regañes a la gente. No, bueno. Para la gente es entretenimiento. Bueno, sí. Sano y el... Perdón. Ya lo están mandando a ver. Entonces, vamos a suponer, llega un supuesto periodista porque esta fue la cuestión. O sea, él era antes periodista. Ajá. O leía notas, pues. Después empezó a ejercer en el programa de 60 Minutos la parte de lo que era el periodismo de investigación. Y luego él cuenta a sus amistades muy íntimas que llegó un extraterrestre y que se lo... ¿Cómo se llama? Se lo... Indució. Ándale. Se lo... Se lo... ¿Qué? ¿Eh? Se lo... Indució. Bueno, que se lo indució como tres o cuatro veces. Bueno. Que a partir de ahí le nació el amor al... Digo, al fenómeno extraterrestre. Ajá. ¿Eh? Porque se sintió muy inducido. ¿Cómo? Inducido. Inducido o inductado. Inducido. Inducido o inductado, ¿no? Bueno, no sé. Inducido o inductido. No sé. Entonces, bueno. Que por ahí vino la situación. Eso es lo que... Es un chisme, ¿eh? No, no lo... No me crean. Si no quieren. Entonces, él empieza a ver, pues, marcianitos verdes por todos lados. Digo verdes porque son los que él presenta en sus programas. Un chanciano prender. Luego, él presenta un video que... Donde sale un extraterrestre fallecido. Se supone que era el piloto o el copiloto. Es que nunca aclararán, ¿eh? Del que venía manejando la nave extraterrestre y se estrelló en Roswell. Ay, este... En el área 51. O sea, no te aclaran si se estrelló ahí o ahí solo lo llevan. Pues, dice, el OVNI que se estrelló en Roswell, ahí está. Oye... ¿Es Roswell o Roswell? Oye, ¿no será el mismo que se estrelló aquí en Puebla y se lo llevaron para allá? O sea, ¿de verdad se está cabrón? O sea, yo creo que está más fácil viajar entre las estrellas. Vamos a ver el video del desmadre este, ¿no? Bueno, vamos a ver el video de... Vamos a ver el video de... Que no es nuestro, ¿eh? Que no es nuestro. Claro. Le voy a dar oportunidad a todos los investigadores, a todos, a que manden su material. Si quieren venir al programa, pueden venir al programa. Se pueden contactar conmigo a través de la página casafantasmas.com o a través de mi correo que es carlostrejo-cazafantasmas.com. Y hay el punto crítico también en la página del punto crítico. Y los invitó a ver su material. Y vienen y lo exponen aquí. Sí, lo vamos a estar chingando. Y te voy a decir una cosa, cabrón. A fin de cuentas, te guste o no te guste, le vamos a dar y le vamos a dar para adelante. Pues es que él es el que está mandando los corazones. Ahí está. Bueno, señores, vamos a ver el gran fraude del brazalete. Vámonos. Hoy veremos Más Allá de lo Evidente, de Jaime Maussan. El experto en fenómeno ovni mexicano reconocido mundialmente. Y además, todo sobre el caso extraterrestre que se mostró en otro rollo. No te lo puedes perder. Comenzamos. José Jaime Maussan Flota. Mejor conocido como Jaime Maussan, según Wikipedia, es un periodista e investigador. Nacido en México en 1953. Cuenta con más de 30 años trabajando en la televisión mexicana. Formó parte del equipo de Jacobo Sadodovsky en los programas 24 Horas y Domingo a Domingo. Después fue reportero y conductor del programa 60 Minutos. El 28 de enero de 1999 fue presentado su programa de radio ovni. Un fenómeno inteligente transmitido por la ABC Radio. Después de seis años de ausencia en la televisión, regresó con el programa Los Grandes Misterios del Tercer Milenio, que comenzó a transmitirse a partir del 13 de junio de 2004 por el Canal 4 de Televisa. La incipiente carrera del periodista lo llevó a ganar credibilidad para convertirse en una autoridad en lo que al fenómeno ovni se refiere a nivel mundial, con sus extensos reportajes y temas que raramente se tocaban en la televisión nacional. Por otro lado, otro rollo era el programa nocturno Estrella de Televisa en el 2001. Conducido por Adal Ramones, el programa presentaba Los Martes en la Noche, contenido de entretenimiento y comedia. Pero sería el programa del 26 de junio de 2001 que se presentaría un caso especial. Jaime Maussan, prestigioso investigador de fenómenos paranormales, sería invitado a estelar esa noche, junto con el Dr. Jonathan Reed. Reed cuenta en este programa cómo al salir a dar un paseo por la montaña el 15 de octubre de 1996, junto a su perra Susie y en el cual tuvieron un encuentro con un ser extraterrestre. El alien atacó a la perra y fue desintegrada. Jonathan al ver lo que sucedía tomó un palo y lo golpeó en la cabeza provocándole una herida. Él casualmente contaba con una cámara fotográfica y de video y capturó el momento. Tomó el cuerpo del extraterrestre y lo llevó a casa. Ahí lo metió a un congelador, creyendo que estaba muerto. Lo más relevante es la prueba que el extraterrestre dijo. Un brazalete con la capacidad de la teletransportación, pero la cual no pudo llevarse a cabo en vivo en el programa. Por primera vez estas imágenes serían transmitidas por otro rollo en exclusiva a nivel mundial. ¿Sería nuestro país el pionero en la confirmación total del fenómeno extraterrestre? La respuesta, cuando regresemos. Síguenos en nuestras redes sociales, dale like a nuestra página en Facebook y sé el primero en enterarte del próximo video. Y síguenos en Twitter, arroba contacto guión bajo mai. Ahora. Jaime Maussan, el periodista que llevó la revelación del fenómeno ovni en nuestro país a través de otro rollo. Y México, el testigo del gran descubrimiento. Después del programa, la euforia por el fenómeno ovni crecía. Presentaciones, entrevistas, programas, conferencias y libros fueron ofertadas al por mayor. Pero pronto, la luz de la verdad haría su aparición. Un dato curioso. En cada una de las conferencias en vivo que se ofrecían, se aseguraba que el Dr. Ripp se teletransportaría en vivo. Eso jamás sucedió. Existe un video en YouTube donde el Dr. Ripp hace uso del artefacto teletransportador. Dejaremos a tu criterio el contenido de este. Otro hecho sorprendente es que los negativos con que se tomaron las fotos no estuvieron disponibles hasta 3 meses después de la fecha de la supuesta aparición del extraterrestre. ¿Quieres otra prueba? Se ha descubierto que el material interno del brazalete era un plástico que se usa para recubrir escritorios. Y que los supuestos implantes que se le hicieron a Jonathan Ripp son un componente electrónico que se encuentra en cualquier televisor. Es más, sus compañeros coescritores e investigadores trabajaban juntos en una estación de servicio en Seattle. Y con lo que respecta al Dr. Jonathan Ripp, ni siquiera es doctor. Jamás ha trabajado en universidad alguna. Además de que su verdadero nombre es John Bradley Rutter. Al descubrirse todo, a Maussan solo le quedó decir que fue un engaño. Puede ser creíble que el Sr. Maussan no se haya dado cuenta o fue totalmente cómplice de un engaño calculado y sin escrúpulos para ganar dinero. ¿Y tú qué opinas sobre este fraude que le dio la vuelta al mundo y que pocos saben la decepcionante realidad? Déjanos tu comentario. Síguenos en nuestras redes sociales que estarán en la descripción del video. Si el video te gustó, por favor dale like. Comparte con tus amigos si así lo deseas. Y no olvides suscribirte a este canal. Subo videos cada semana. Hasta la próxima. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en Tuning Radio como El Punto Crítico o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com diagonal el punto crítico. Twitter arroba el punto crítico. Continuamos en Cazadores de lo Paranormal con Carlos Trejo. Bueno, regresamos. Ahí ya vieron ustedes el fraude del brazalete. Un brazalete que no existía. Un brazalete que lo hizo pasar por muchos lados. Y que anduvo disquedando conferencias. Por cierto, el sábado 18 de febrero voy a estar en el teatro... ¿En el teatro Río? Río. ¿En el teatro Río? Río 70 de Monterrey, Nuevo León. 6 y 8 de la noche. 6 y 8 de la noche. Y parece ser que el grupo de los Cazadores va a tocar por allá en concierto. Entonces vamos a estar ahí hablando de varias cosas, exorcismos, etc. Y voy a presentar también los grandes fraudes del tercer milenio. De una vez vamos a empezar a ponerle el otro clavo a la tauda a este pinche enfermo. Y quiero decir... ¿Qué hora tú qué? La puerta. Sí, y vamos a abrir la puerta. Sí, la puerta negra. Si nos pone el muro, abrimos la puerta. Oye, pero... Se hizo la puerta en el muro. Pero te voy a decir una cosa. La neta es que el brazalete lo hizo Pedro Ramírez. Y Pedro Ramírez trabajó con nosotros. No le digas que ya ves cómo se pone. No, pero fue así. Sí, sí, es cierto. Y todavía lo peor de todo es que este pinche enfermo, cuando está Adán, mi compadre, que le mando un saludo, todavía hizo que la Procuraduría, fíjense nada más, montara todo un dispositivo para llevar el pinche brazalete al estudio de Adán Ramón. O sea, no nada más se burló del pueblo de México, también hizo que la autoridad hiciera de sus chingaderas. O sea, ¿qué pensaba? ¿Que iban a venir los extraterrestres por él? Sí. ¿Por el personificio? Y según se iba a teletransportar. ¿O se lo iban a robar? Pues sí. ¡Compadre! ¡Jaime! ¿Qué pasó, Jaime? Que le encanta ver el programa en vivo. Pues sí, ahí lo pueden ver ustedes. No, mira, mira, vamos a respetar la postura de investigador del señor. Pero ¿cuál investigador, pinche anciano pendejo? Por eso, por lo que es. ¡Ya empezaste, güey! No, lo que pasa es que Maussan, si recuerdas en la película La Momia, la primera, el chavito es el que... El Jaime, el que trae un brazalete. El que trae un brazalete. Es la segunda, es la segunda que trae un pinche brazalete. Y inclusive, si yo traigo el brazalete y veo a Maussan, digo, mira, este es mi brazalete, güey. Te lo teletransporta, ¿no? No, mira, es que sí está muy interesante esto. O sea, vamos a la teoría. Ok, no estamos solos en el universo. Ah, eso sí lo he dicho. No, pero está bien. O sea, Magento, la NASA gasta millones de dólares en búsquedas de inteligencia extraterrestre. ¿Tú crees que un extraterrestre que tiene toda esa capacidad... Que viaja desde, vamos a poner, de la estrella más cercana, próxima a Centauri. Viene a verla en Maussan, no mames. Y le deja su ropa. Digo, su brazalete. Si no mandan corazones, no vuelvo a hablar de Maussan. No lo soltamos. No lo soltamos. Mandan corazones, si no, no lo soltamos. ¿Verdad? Chinguen también esta cabrón. Está chingui, chingue también. Bueno, esa petición popular, claro. O sea, mira, no es criticar por criticar, pero sí es muy abusivo que alguien te diga, o sea, no, se va a acabar el mundo en el 2012. Digo, saludos a Trump, ¿no? Que nos anda vendiendo la nueva. No, 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 se nos va a acabar, ¿eh? Te voy a decir una cosa. Ahorita, el Vaticano, compadre, porque aquí está mi compadre rodando por la vida, este, el Vaticano felicitó a Trump. Sí, un Twitter del Papa. Sí, tiene rezando a todo el mundo, hijo de su puta. Lo que nunca. Tiene rezando a todos, gano. Estoy en las iglesias de lunes a domingo. Sí, me estás esperando a ver aquí. Es una mamada. Saludos a Jaime. Mira, Jaime, te lo decimos por tu bien. O sea, yo entiendo tu edad, entiendo tu situación, pero no se vale que te se caerían de robando. Quieres tragar, ponte a trabajar, cabrón. Ay, perdón, señor, delante. Es que va a vender agua. No se vale. Va a vender agua purificada. Ah, ya está vendiendo agua purificada. Porque ya no le alcanza, pues obviamente está vindo. Sí, sí, está tratando de sacar la lana por donde se viene. Esa por nada, el marcianito. Te lo juro que se muere este cabrón cimiento. Ay, ¿qué? ¿Por qué? Así, así. Ya no te vas a morir, güey, es neta. Ya no sé ni qué pensar. Cinco, cuatro. No, es que dice, ya no sé ni qué pensar, porque dicen, esta hierba mala nunca muere. A ver, ¿tú qué pensarías de que alguien te dice, en la noche va a llegar un extraterrestre, te va a subir a su coche, digo, a su nave, y te va a inducir o inductar, ¿no? No sé, lo espero con la pijama. No, pero qué... ¿Pero cómo crees eso? ¿Cómo crees eso? Sí. Ay, cabrón. Si son dos, no. No, imagínate. ¿Ves a Liti cómo le crecía la cabeza? Sí, güey. Y se le estiraba el cuello así. Imagínate. Imagínate que no fueras la cabeza. Imagínate que no fueras la cabeza. ¿Qué miedo? Oye. Y luego que te crecieran las barbas blancas. No, no, no. Fíjate que a mí una de las cosas que me llama mucho la atención es la forma tan cínica que mientes, hijo de su puta madre. Calitos, pero ¿no es algo muy personal? No. Ah, ok. Es que yo creo que no has visto a los políticos, ¿verdad? Idéntico a los políticos. No es un pinche güey enfermo, la verdad. A mí me llama mucho la atención. Sí, es que es la misma. Bueno, imagen y semejanza, ¿se acuerdan de ese programa? Así es. Son conductas aprendidas. ¿Qué hacen? Primero te dicen, vente, te ofrezco, te voy a ayudar, vamos a estar acá, y luego te inducen. Y luego te dicen, yo no fui, yo no estuve de acuerdo. Oye, espérate, viene el otro en febrero, ¿eh? El cuatro. El cuatro. Oye, el otro chupelete. Estoy muy molesto con la gente que estuvo en los saqueos, la verdad, o sea, se los digo honradamente, muy molesto. Sí, eso no se hace. No, no, porque me tienen seis horas, yo ya tenía visto una pantalla de Jack Walmore, ya estaba esperándolo, y nunca llegaron, me caen. Qué poca madre, la neta. No se vale. Eso no se hace, señores. Eso no se hace. No es de Dios. No, pero hay un Dios que todo lo ve, que todo lo juzga, me cae de madre. Se ha de estar riendo ahorita. Oye, seis horas de espera, y ahí tenía vista mi pantalla, y yo... Estaba bien, así como lo contó. Además, hay una voz que decía, para que sientas, cabrón. Y mi luz pesaba más. Todavía mandé mensaje, dije, puta, a ver, aquí ahora se empiezan los saqueos, ¿no? Estaron en Walmart, ¿no? Sí, pero ya estaba aquí. Es que no te dieron la dirección del Walmart que abrieron. Y yo traía esta mireza, para llevármela así como el típico. Pero pura más, me la pelé, ni plan. Bueno, este, ¿qué otro tenemos ahorita de...? Pues yo quería explorar el tema de la momia. A ver, ¿qué opinas? A ver, a ver, échale, échale. No, 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 ahí sí, vamos a platicar, y en el comercial lo mando. Bueno, pues vamos a un corte, y regresamos. Esto es Cazadores de lo Paranormal. Es que puse la momia de Maussan, y me mandaron una foto de él. Sigue escuchando Cazadores de lo Paranormal con Carlos Trejo. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en Tuning Radio como El Punto Crítico o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes, de 5 a 6 de la tarde, y sábados en Punto del Mediodía. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com diagonal el punto crítico. Twitter arroba el punto crítico. Continuamos en Cazadores de lo Paranormal con Carlos Trejo. Después del 5 de mayo recuerdo que meses atrás tú mencionaste que realmente iba a entrar la polémica después de que dieras a conocer esas fotografías y la polémica no es solamente en México sino a nivel mundial. Pues sí. O sea, quieren tratar, yo lo dije desde antes que iban a tratar de destruir este evento lo que ahí se presentara y lo están tratando de hacer. Dice que descifraron parte de esta placa la única parte que parece ser más visible es cuerpo de un niño de dos años. Entonces, cuando ve uno ese cuerpo pues no parece de ser de un niño de dos años. también dice que dice momificado yo no puedo leer la palabra momificado a lo mejor alguien la puede ver yo no la puedo ver. Pero digamos que dijera momificado bueno, tampoco parece momificado simplemente el ver el nivel de desecación de este cuerpo demuestra que no es una momia que está en un proceso de momificación que es distinto. Entonces, la placa realmente se constituye en un elemento irrelevante circunstancial. O sea, aquí presentamos el análisis de tres especialistas del cuerpo detalle por detalle presentamos la reconstrucción del cuerpo detalle por detalle o sea, el rostro se toma y se le pone algo ahí y resulta que lo que aparece es un ser de características extraterrestres entonces ¿a qué le debemos creer más? A una placa que aparece en la fotografía o a lo que estamos viendo con nuestros ojos que es un cadáver que tiene tal número de anomalías que no puede ser considerado un ser humano un ser con tantas anomalías no podría sobrevivir, Johan. Simplemente ve el tamaño de la cabeza el tamaño de la cabeza es más grande que el tórax imagínate tu cabeza más grande que tu tórax luego ve que no tiene glándulas mamarias ve que la proporción de los huesos si fuera un ser humano es muy distinta tanto de las piernas como de los brazos ve las manos y te darás cuenta que no tiene una muñeca los huesos van directamente desde las falanges hasta el codo y te puedo enumerar muchas otras el hueso pélvico que parece no tenerlo no tiene hueso ilíaco no tiene la cabeza del fémur no se ven alguien puede decir no es que la fotografía bueno puede ser y las demás las glándulas mamarias son muy obvias y no se ven el hecho de que no tiene pelo o sea si fuera un niño de dos años tendría pelo una momia tiene pelo normalmente si tiene piel si está bien conservada se dice que esta es una momia muy bien conservada ok donde está el pelo ese detalle que parece insignificante es muy relevante es muy importante porque un niño de esa edad con una momia un cadáver bien preservado tendría una caballera que no tiene entonces hay muchas razones para considerar que este caso es auténtico la placa lo que podría revelar es que a la mejor y no digo todavía aceptando no esté relacionado al incidente de Roswell la verdad es que no lo sabemos o sea este caso pendía del del testimonio de Eleazar Benavides y que es lo que dice Eleazar Benavides menciona todas las características incluso antes de ver la fotografía que él suponía no pocas costillas este no se habla de la cabeza tan grande de un cuello corto etcétera los brazos cortos también lo menciona menciona la situación de que no tenía nada de pelo entonces todos estos elementos en mi concepto son elementos de gran fuerza que incluso o nos dicen que este es un ser de Roswell o es igual a uno de los seres que fueron encontrados en Roswell muy bien pero entonces todo pendía del caso y del testimonio de Eleazar claro era lo más importante para ligarlo al caso de Roswell pero también viene a ser secundario creo que lo más importante aquí es determinar si ese cadáver es o no humano claro ahora el cadáver ¿dónde está? esa es otra pregunta ¿por qué le dan tanta importancia al reporte de Antonio Bragali? porque es lo único que tienen pero entonces por la razón que tú quieras ¿cómo es posible que un ser que estuvo expuesto exhibido más de 50 años cuando menos a lo mejor hasta 70 no haya una sola fotografía de él? dice el museo bueno es que por respeto y como ya sepultamos el cadáver en beneficio o en honor a sus parientes ¿cuáles parientes? ¿dónde están los parientes? ¿no? o sea es una serie de absurdos y al final ¿dónde está la fotografía? no que es que está en Washington ya dijeron ayer que estaba en Washington ¿dónde está en Washington? ¿por qué no aparece la fotografía? ¿por qué no podemos ver a esta momia en algún lugar? es una pregunta que yo dejo abierta y me parece a mí que mientras no demuestre que este cuerpo estuvo de exhibición en un museo no se puede considerar como un hecho real no sabemos si ese cartel lo pusieron ahí para si alguien le tomaba una fotografía pues este quedara descartada desde el primer momento no lo sabemos podemos especular lo que tú quieras pero los hechos son los hechos los hechos es que hay dos imágenes que revelan la presencia de un ser que no parece humano que tiene muchas alomalías y que nadie ha presentado una evidencia irrefutable que demuestre lo contrario claro el periódico Daily Mirror le da una importancia y una trascendencia a Bragalia pero ¿quién es Bragalia? no lo sé yo no lo yo no yo no lo conozco ni participó en el evento ni he hablado con él ni me ha sugerido nada de nada se menciona que es uno de los principales organizadores no es cierto o va a ser uno de los principales organizadores es mentirosos mentirosos o sea ¿cómo pueden inventar esas cosas? pero entonces alguien que no existe o que no existe ayudó yo hasta donde sé es un asistente asiste a las investigaciones a Tom Carey asiste a las investigaciones a Donnie Smith respecto a Roswell es todo y ellos me decían a mí Tony está investigando las momias y dice que había investigado los 400 momias y dice que nunca encontró nada ahora resulta que después ya la encontró ya la encontró el señor y además pide perdón parece que le estaba guardando la venganza a alguien claro ¿qué hay detrás de todo esto? muchos intereses ¿de quién? muchos intereses del propio gobierno de los Estados Unidos de investigadores que no conocemos su pasado su reputación que pueden haber sido empleados fácilmente por el gobierno entonces no sabemos realmente es algo que llama la atención este Johanna pero ya la discusión es a nivel planetario no es solamente en Estados Unidos ni solamente en México pues sí pero yo no he dado mi respuesta todavía ¿y qué va? ¿vas a dar alguna respuesta? claro simplemente yo invito a que se analice el cuerpo del ser invito a que se revise la presentación del doctor José Salce que fue excepcional es excepcional vamos a publicar todo el reporte del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y te voy a dar otra estamos preparando con el Instituto Nacional de Ciencias Forenses un debate nacional abierto e internacional donde vengan científicos de todas partes los que quieran venir todos estos que están tan interesados que vengan y vamos a tener una discusión científica sobre este cuerpo creo que así se le puede dar una respuesta de otra manera ¿cómo? ahora quiero poner en la mesa algo no han presentado una sola evidencia irrefutable que demuestre que Big Witness no fue real que fue un fraude que se inventó etcétera etcétera quieren que regresemos el dinero de las entradas ¿por qué? ya te pidieron eso me lo han pedido algunas gentes y en Twitter y demás ¿por qué? ¿por qué? cumplió no solamente con las expectativas sino demás entonces yo estoy muy orgulloso de haber organizado un Big Witness no me arrepiento de lo más mínimo y no es sencillo ¿no? no, no, no no, no no, no fue doloroso y sí, los costos pues no salieron ¿no? me pasé en gastos y los costos me señalan lo que gané millones bueno, ¿cómo lo saben? ¿y si ganaste millones? no, hombre por favor mi familia me lo estaría reclamando hermano pues ¿dónde está? ¿mochila? ¿no? como decimos aquí en México pues no, no no, no, no y lo hice además no estoy arrepentido lo volvería a hacer o sea, no me cuesta pero puse una pantalla de 10 metros puse una pantalla holográfica enorme puse tantas cosas le di traducción simultánea a todos los asistentes nadie se quejó considera eso en el auditorio toda la gente que fue salió feliz ¿por qué ahora los de afuera los que ni siquiera vieron el evento les quieren decir que fue un fraude ¿por qué? no hay derecho no hay derecho ¿estás contento? sí ¿estás triste a lo mejor en tanto sentido por todas las reacciones sí, claro yo creí que ahorita iban a ser puros aplausos bueno, sabía que iban a intentar algo ¿no? pero yo creí que en general la razón se iba a imponer las evidencias se iban a imponer pero pues te das cuenta que esta gente está enferma en verdad te lo digo todos estos señores están enfermos enfermos la manera en que se refieren a nosotros como nos atacan no es un ataque decente no es un ataque normal están verdaderamente fuertes sí con todo pero no me van a destruir aquí en México tengo todo el apoyo o la mayoría no quiero decir que todos pero la mayoría de los mexicanos apoyan lo que hicimos y eso me parece que es lo más importante porque ellos saben ¿no? y ellos nos conocen y ellos saben que somos posiblemente nos equivoquemos pero no engañamos claro ¿cuándo darás a conocer ese comunicado? yo espero mira la estamos traduciendo estamos traduciendo yo lo estoy haciendo a toda velocidad pero no puedo más o sea la barrera del idioma realmente perjudica aquí entonces si no ya lo tendrían ya hubiera respondido ya todo ahorita están traduciendo mi carta ahorita están terminando de traducir el análisis técnico del doctor José Salce ya están todos los videos subtitulados ya están listos entonces yo creo que mañana jueves posiblemente ya más tardar el viernes estará mi respuesta y que la juzguen yo hago un llamado a la unión hago un llamado a buscar en conjunto porque mira ¿a quién le interesa más encontrar este cuerpo? tú podrías decir que a ellos yo te digo que a nosotros porque si se encuentra el cuerpo a lo mejor se demuestra que no es humano imagínate que ande por ahí que una momia y luego resulta que la momia no era momia de un niño ni nada y era un ser humano o sea nosotros yo estoy deseoso de que se encuentre en algún museo de que sepamos que ahí está de que se pueda investigar de que los forenses le puedan echar mano sería fantástico porque además científicamente va a ser un avance porque me lo ha dicho Salce ¿te imaginas que tengamos un ser humano con tantas anomalías y que pueda sobrevivir? claro aprenderíamos muchísimo así es y ahora dentro de todo esto vas a pedir quizá el reembolso de tu dinero ya hablaste con los investigadores no incluso me lo han sugerido incluso mis colaboradores en el evento me lo han sugerido no yo estoy convencido que los dueños de los slides actuaron de buena fe yo no no he visto que en algún momento si están espantados están no dan la cara te lo digo ¿no? no dan la cara ¿los conoces tú? no bueno los conocí en este evento pero a mí no me parece que en ningún momento hayan querido engañarme yo vi todas sus acciones ellos creían y creen que tienen tienen algo en sus manos que es muy importante yo también lo creo y yo creo que estas transparencias deben de ser conservadas porque yo sabía que las iban a atacar durísimo pero también sabía que van a sobrevivir y no sé si no es ahora es mañana eso en un mes en dos meses en seis meses en un año alguien las va a volver a analizar alguien de altura alguien que las va a volver a traer a colación y va a decir señores esto no es lo que ustedes están diciendo esto es algo muy extraño ¿en qué consideras que termine todo esto? pues realmente es una muy buena pregunta yo creo que nadie lo sabe si esta gente no encuentra el cadáver entonces ¿qué? se va a quedar como un misterio se va a quedar que dijeron y dijeron y dijeron y ahí está y que la placa dice que es un niño momificado pero si no es un niño momificado pues ya vamos mal en eso ellos son los que quieren cerrar el caso ellos son los que dicen que ya borró una cuenta nueva todo se acabó no hay nada más que decir pues yo creo que están equivocados yo creo que apenas está empezando el interés de los medios todo el mundo quiere hablar conmigo ahorita ahí va a estar mi respuesta yo hablo con mucho gusto con todos a ver ¿no te estás escondiendo entonces? ¿cómo dicen algunos? ¿a dónde? ¿a dónde me estoy escondiendo? si tengo un programa de televisión que sale cada semana hermano ¿no? claro entonces ¿cómo me voy a esconder? aquí está mi oficina el que me quiera hablar les responde si me quieren hablar por Skype les hablo ¿y sin problema? sin problema al contrario yo quiero la gente que está interesada yo quiero dar mi punto de vista así es que lo menos que estoy haciendo es esconderme perfecto muy bien por último ¿este comunicado que tú das a conocer son estos puntos que me mencionaste al principio? sí básicamente que tenemos un cuerpo que fue analizado y que los expertos concluyeron que no era humano por tanto resulta secundario lo que dice la placa es circunstancial en una corte de ley esa placa no tendría ningún peso o sea tú vas a una habitación donde ves un cuerpo ves una nota por ahí tipo suicida pero dices oye este el tipo este tiene dos balazos que es la cabeza y dos en el corazón y tiene una nota suicida pues ¿cómo se dio tantos tiros? entonces dices no el cuerpo es más importante que la nota ¿no? ¿qué tal si alguien lo obligó o puso la nota o lo obligó a ponerla o lo hizo que le escribiera? y luego tienes un testigo que dice no en el momento que sonaron los disparos salió un señor corriendo entonces tú dices ¿se suicidó? porque la nota dice que se suicidó o le haces caso un poco al testigo y ves tus evidencias del lugar del crimen yo creo que es así como se tiene que ver esto por último ¿momia o extraterrestre? no sé si es un extraterrestre desde luego que no es una momia y si es una momia a lo mejor es una momia de un extraterrestre pero finalmente lo que creo y que puedo afirmar es que es un ser que no tiene características humanas y que está en un proceso de momificación pero todavía no es una momia como las conocemos regresamos a su programa Cazadores de lo Paranormal y bueno los que nos están transmitiendo bueno estamos transmitiendo por Facebook en vivo que lo grabamos los lunes sale los miércoles los viernes viernes 10 de la noche y aquí somos como 80 entre más corazones y manitas nos manden seguimos chingando ¿verdad? a huevo aquí ahí están los corazones ahí están ahí están chingando a huevo esa es la banda papá no eres tú no eres tú no es un tal Jaime ah bueno bueno pues ya les presentamos hace ratito el fraude y voy a estar este haciendo una sección en este programa ya de fija de ley que se llama los grandes fraudes del tercer milenio voy a ocupar todo un bloque para estar hablando de todos los fraudes que ha hecho este infeliz y que ha estado jodiendo y ha estado estafando y engañando a la gente les recuerdo que si usted ha estado yendo a conferencias o cosas de este tipo con ese boleto una persona no puede alcanzar un lucro indebido entonces eso ya se considera un fraude y usted puede proceder legalmente en contra de este enfermo que poca madre tengo que poca madre no les digas no diles como bueno entonces pues mira pero si quieren que sigamos chingando el pinche enfermo este mira hay una situación que Jaime presentó en su programa ajá donde él dice porque estaba muy ofendido porque decía la gente que esa momia no era un extraterrestre pinche enfermo agarra y dice Jaime a ver el que me presente una foto o evidencia que no sea cuestionable de que esa momia no era un extraterrestre es Jaime yo les si yo les doy ¿cuánto dijo? 5 mil dólares 5 mil dólares que de hecho nos lo ganamos nosotros entonces nosotros hicimos la investigación incluso encontramos el lugar donde en un museo de Estados Unidos de una reserva de una de las tribus pues no hay que decir indias porque pues la verdad las indias están en otro lado si autóctonas jíbaras de la zona pues de ese museo de una foto de 1880 más o menos era el cadáver de un niño ¿no? si no no era de un mono este no no es que ese es otro ese es otro o sea el pendejo ha querido sacar este ¿se quiere una momia? si él quiere sacar por todos lados se ha visto le ha visto la cara a todo mundo primero sacó el esqueleto de un monito tití así es y lo andaba presentando como si fuera un extraterrestre y no es cierto descubrió que la fisonomía correspondía a un antropoide es un changuito es un changuito entonces dijo no es que aquí hay fotos y si no veanle el chango a su vecino y se van a dar cuenta que también es tití ya que se las aparece King Kong no recorren a mi me consta una vez me dijo mi compadre que se fue con una chava y le dijo en jaula y que se me viene y le dijo no agarra tu banana el cabrón ahora voy yo no no que le dijo oye y muerde porque porque está diciendo mi nombre ay que muchachos ya por tan serios me caigo que bonito estuvo si no ya por tan serios ya hasta estoy llorando si si que triste no miren y lo más triste de esta situación es que ofrece una recompensa si se hace la investigación encontramos incluso el museo es más la misma gente del museo mete una demanda contra este señor si si es correcto si así es y ahorita pues todavía se está llevando ese pelito allá si entonces este pelito sigue tratando y viéndole la cara a la gente no ya no presenta a la momia ay ya no ya no no si la está presentando como la otra vez no la otra vez la otra vez la otra vez ay este pinche idiota no mames mi puta tengo que hablar con él y hasta vergüenza me da pica como quiere que analicemos eso no mames ay que poca mano no porque lo avientan un cohete y lo graban y dicen mira un ovni si 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 te acuerdas el del frisbee si también si porque agarraron y aventaron un frisbee así y lo estaban grabando miren miren esos movimientos solo lo puede hacer una inteligencia que no se que era una inteligencia extraterrestre pues estuvo curioso lo del frisbee no porque luego que más andaban aventando creo que hasta lo del boomerang o sea no estoy diciendo que no existan esas luces si existen pero la mayoría corresponde o sea los aviones cuando tu ves un avión del lado pues se ve como el avión va a transcurrir sobre todo en la noche se ve la luz como va viajando pero si a ti te toca de frente te toca ver una luz que no se mueve en el cielo y bueno que no se mueve digamos como se movería un avión o sea en una perspectiva lateral pero te toca ver que tiene movimientos irregulares hacia arriba hacia abajo señores eso es lo que causan las bolsas de aire las corrientes de aire cuando tu vas en el avión a todos nos ha pasado de repente y se va moviendo el avión se llama turbulencia solo que eso si tu lo estas registrando a distancia y ves una luz que se mueve arriba abajo un lado al otro o sea te puede parecer algo fuera de lo normal o raro para una luz no es que las luces no se mueven así te han dicho que paso algo raro te acuerdas que precisamente por eso un señor de gobernación un apellido muriño si que te prego el si se le movió la luz se le movió la luz y fue una turbulencia precisamente que es lo que analizaron ellos no pero si se supo si se supo que que ahí fue una situación no me crean mucho pero creo que el el santo estuvo inmiscuido en ese en eso si el santo putazo ahora los globos sonda da la casualidad por ejemplo en la ciudad de México que a las 5 de la mañana con 10 minutos el observatorio suelta los globos la UNAM y otros sistemas de observación tanto privados sueltan lo que se llama globosonda que son unos globos así alargados que tienen la capacidad de llegar hasta la estratosfera a los límites a los límites de la atmósfera con la estratosfera traducido 10 mil metros de altura 10 mil metros a un kilómetro 10 kilómetros entonces o sea estos globos llegan toman su medición que nada más es ese instante y el globo sigue viajando no lo recuperan normalmente para resistir esos materiales los globos están formados de un material tipo aluminio lo cual si genera reflexión de la luz que significa que a esas alturas tú puedes estar viendo una luz en el cielo porque a esa altura aunque aquí ya es de noche allá arriba todavía pega la luz la luz del sol pareces garrula no es que ya se me entumió el brazo no entonces los globos sondas se quedan alrededor entre 9 y 14 horas puta madre están viajando muchos objetos en el cielo pero nos están vigilando no esas son las cámaras del C4 no son los globos que quedan ahí arriba mira te voy a poner un ejemplo los confunden entonces hay muchas cosas desde el niño que suelta su globo la cartita los santos reyes que sueltan y se quedan allá en el cielo pues generan o sea ese tipo de fenómenos también hay otro tipo de luces que no se han podido explicar y no necesariamente tienen que ser extraterrestres perdón o sea si estamos hablando de una civilización que puede generar la tecnología suficiente para poderse ahorrar cuatro mil años luz de viaje un año luz es tener que viajar como un año luz es un chingo o no un año no un año luz perdón pero es su mamá otra vez es que aparte de investigador un año luz es viajar a 300 mil kilómetros por segundo durante 365 días continuos ok sin bajar la velocidad nada se ataga la patrulla y me cae ni al corazón te llevan no te alcanzan los pinches puntos que dan ahora entonces o sea si tienes una tecnología que ya logró superar esa cuestión de la barrera del tiempo la materia y el espacio mientras no manden pinches corazoncitos y manitas de semana la chica si ya tenemos gente que ya logró superar eso o seres como chingos van a llegar a estrellarse en Roswell pues creo que no o como se van a ver como un frisbee volando así en las lomas yo creo que conforme va a ir caminando esto se tiene que ir acabando o se va a ir a hacer los ovnis que este señor dice del Popocatépetl las lucecitas que se aparecen en los volcanes activos son extraterrestres que están documentando el volcán ay cabrón que bonito no es un fenómeno entre como decirlo meteorológico generado cuando un volcán entra en estado de erupción genera un cambio de la polaridad de esa parte de la tierra entonces por eso lo mismo empiezan a caer relámpagos que se empiezan a generar luces que se llaman fotones que es cuando se descomponen los átomos y empiezan a generar luz los fotones de Tlalpan bueno esos son otros esos son otros también entonces tienen su explicación física entonces no hay que creernos todo de que no son los extraterrestres que están ahí retratando y se acercan mucho o sea si ya pudieron ubicarnos a cuatro mil digo a cuatro años luz de distancia porque tienen que ser tanto un volcán para fotografiarlo no porque está bien pendejo tengo desgraciadamente ojalá y vamos a como les dije a partir de este mes y durante ya lo que dure cazadores de lo paranormal vamos a estar teniendo una sección que se llama los grandes fraudes del tercer milenio donde vamos a sacar todos los fraudes de este hijo de puta y vamos a presentar exactamente como los hace que hace y todo eso de veras es increíble y yo creo que ya es hora de empezarlo a a a desenmascarar todo además a este pinche cínico pasamos hoy videos que no son de nosotros ya vamos a empezar a pasar los nuestros es para que vean que no somos nosotros dos únicas personas interesadas en que este hijo de su chingada ya se vaya a la chingada de ahí bueno yo realmente quería decir de que que se conociera la verdad pero bueno también en otras palabras oye pero sería bueno que le diamos la oportunidad de que vinieras a platicar con nosotros ¿no? ay 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 invítalo vamos a estás invitado si chingativo próximo runes a las 11 de la mañana y se te tratará con sumo respeto si 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 sin inducción cariño tal vez no 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 aquí el que llega nuevo le toca su inducción tú ven cabrón mira como la dejaste este bloquito mira como la dejaste es que es novatada es novatada es novatada bueno señores nos vamos cazadores de lo paranormal muchas gracias y estaremos y como lo vuelvo a repetir una sección especial ya todos los programas de cazadores de lo paranormal esto fue a petición del mismo Jaime así es te mando un saludo Dios te bendiga le saludas a tu mamá mi estimado y querido amigo y donde nos veamos así nos saludamos suerte ya pues con la inducción esto fue cazadores de lo paranormal con carlos trejo y manuel montalvo un espacio dedicado al fenómeno paranormal en voz del único y original cazafantasmas de méxico carlos trejo cazadores de lo paranormal hasta la próxima emisión sigue la señal de el punto crítico a través de nuestras plataformas digitales búscanos en tuning radio como el punto crítico o a través de nuestro sitio web triple w punto el punto crítico punto com el punto crítico información útil para la toma de decisiones lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía el punto crítico información útil para la toma de decisiones opinión política reportajes espectáculos cultura deportes y mucho más sigue las noticias minuto a minuto a través de triple w punto el punto crítico punto com el punto crítico información útil para la toma de decisiones facebook.com diagonal el punto crítico twitter arroba el punto crítico el punto crítico el punto crítico el punto crítico para la toma de decisiones